Empecé con el mountain bike y poco a poco me había metido un poquito más en serio. Fui cambiando de disciplinas, pasando por eso del new alón de montaña al de carretera, desde carretera al triatlón, del triatlón al triatlón cross. Poco los resultados son los que te van empujando a buscar el ser personal. Siempre he utilizado Indiva en el día a día, al principio quizá la utilizamos un poquito más para situaciones puntuales, como alguna pequeña lesión o sobrecarga así más concreta, pero la verdad que luego día a día la fuimos introduciendo un poco para todo. No había situaciones especiales en las que hemos aprovechado los beneficios del tratamiento para recuperarnos en el quince segundo grado, hizo peligra la posibilidad de competir, pero gracias a Indiva Arctic pudimos recuperarlos muy rápido y pude competir y hacer una buena competición, algo casi casi increíble en aquel momento. He siempre notado que las sensaciones después del tratamiento me permiten seguir entrenando mejor. No noto esas molestias musculares, esa pérdida de tono como con un masaje así fuerte. Gracias a Indiva Arctic se puede recuperar muy rápido, como mucho puedo perder un día de entrenamiento en los peores casos y sin ese tratamiento sería seguro mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!